Querido amigo, discúlpame la cara que tengo, pero sabes que he estado llorándote desde hace varias semanas. Solo quiero decirte que tú fuiste el primero en darme la bienvenida, de verdad. El que me levantó cuando muchas veces me caía, el que me animaba, el que me aconsejaba. La verdad que lo que tú y yo tenemos es una hermandad que es irrepetible. Te agradezco demasiado todo lo que hiciste por mí. Te lo dije hace unas semanas y te lo digo ahora. No sé que venga en tu futuro, pero sé quién tiene tu futuro y ese es el diario en el que tú crees y en el que yo creo. Diosito lindo siempre te cuida, siempre te guarda, siempre te guía. Eres luz amigo, te quiero muchísimo y te voy a extrañar mucho acá, pero te prometo que no te voy a desfraudar. Ahora vas a sentirte orgullosa de mí. Yo único que he hablado. Gracias. Gracias.